Yo tengo en mi poder las 97 páginas del discurso del presidente Luis Abinader. Llevi el discurso y me quedé esperando algo. Y veo que minutos van, minutos vienen, y el presidente no los menciona. A diferencia de sus dos años anteriores, en donde esa era la piedra angular de su discursiva. El eje en torno al cual giraba su narrativa. Pero oh sorpresa para mí, que este año, aquel tema, aquel polémico tópico, brilló por su ausencia. ¿De qué estoy hablando? Del tema de la justicia independiente. De la lucha contra la corrupción. Se hizo caso omiso de eso en el discurso del presidente. Miriam Germán, que no necesariamente tenía por qué ir, al igual que Jenny Berenice o Wilson Camacho. Pero Miriam no estaba ni siquiera en el país. Según investigué, supuestamente está en Colombia. De los gemelos fantásticos, no sé. Ahora, señores, el hecho de que no se mencionara absolutamente nada sobre la lucha contra la corrupción es indicio de varias cosas. Número uno, que ya podemos decir que el gobierno no está en eso. Que ese tema no le interesa. Y si ese tema no es de interés del gobierno, entre otras cosas, se debe a que sí, hay un entendimiento con la oposición, principalmente con el PLD y más especialmente con la facción del PLD de Danilo Medina sobre ese tema. Más claro ni el agua. Pero yendo un poco más allá y tocando una tecla que a muchos no les gusta escuchar, también pone de manifiesto el problema, la falta de comunicación porque no hay interés y que no hay interés porque es un asunto de que no se están entendiendo, del Palacio Nacional con los gemelos fantásticos. Señores, los grandes ignorados de este discurso fueron los que hasta hace poco eran los niños mimados del Palacio. Jenny Berenice, Wilson Camacho, los gemelos fantásticos, habría que ver en qué tenor queda Miriam Germán porque hay que decir, siendo justos, que Miriam no pertenece a esa camada que pertenece Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ahora bien, si usted es perremeísta, si usted es seguidor del presidente Luis Abinader, le puedo decir, ya no apueste más a lucha contra la corrupción. Ya no apueste más a eso. Suelte eso en banda. Pero en esa misma línea, y yo creo que de esto el presidente no se percató o no lo calculó, esta omisión al tema de la corrupción, señores, hará que el PLD se sienta más airado, hará que el PLD se sienta más confiado en sus ataques al gobierno, porque la omisión de la lucha contra la corrupción viene a confirmarles que el partido de gobierno no está en eso. Entiéndase, entonces, que le quitaron, le quitaron ese elemento que solía ser su punto débil. ¿A razón de qué? No lo sé. O no sabría precisarlo, por así decirlo. Ahora, de lo que sí puedo estar seguro es que esa omisión, esa falta de interés del mandatario en hablar de eso, entre otras cosas, tiene que ver con un entendimiento con esa misma oposición. Más claro ni el agua. No nos llamemos a engaño. El presidente habló, por ejemplo, de la agricultura, mencionó el tema de que, y esto me gustó mucho, de que República Dominicana, desde el año 1993, que no exportaba carne, volvió a ganar ante mercados extranjeros el go, la luz verde, para exportar carne dominicana. Eso quiere decir que ya nosotros podemos producir un ribeye, un tenderloin, un sirloin, un striploin, un churrasco, una picaña. ¿Cuál se me queda? ¿Qué corte se me queda? Que podemos producirla con un efecto suave y placentero al paladar. Que ya nosotros tenemos esa tecnología. Y me parece que la familia González Cuadra es la que más ha invertido localmente en eso. Entonces tenemos que felicitar a esa familia que ha hecho lo posible porque en República Dominicana se hagan cortes de carne de calidad mundial. Si a eso vamos, valga la cuña la gente del supermercado nacional. Pero he visto que son ellos de las familias convencionales, de las familias de la plutocracia elemental y básica dominicana los que están invirtiendo en ese negocio. Qué bueno que después del esfuerzo viene el premio. Yo no soy mezquino. A cada cual su mérito. El presidente habló de que el renglón agrícola en el país exhibió un aumento más que la economía en sí. Lo cual es entonces una loa al actual ministro Lindbergh Cruz. Pero también habló de que supuestamente con lo que tú recibes hoy puedes comprar si dice él. Yo no sé si esto es posible. Tú puedes comprar más huevos y pollos que lo que tú comprabas en el 2011. Que por cierto ha sido el tema del debate, ha sido el tema de la polémica y la gente preguntándose, cuestionándose en las redes sociales si eso es posible. Lo que la gente no ha visto con esto es que una vez más el presidente vuelve a atacar a Leonel Fernández. Entonces, el presidente al omitir mención alguna a la lucha contra la corrupción nos deja claro que ya él sacó ese tema de su mapa mental y que a Jenny Berenice y Wilson Camacho literalmente hablándolos ninguno. Por último les digo que esto también tiene un efecto en quienes están en los tribunales ahora enfrentándose a Jenny Wilson. Porque ya han visto cómo el presidente los obliteró, cómo los ninguneó, esto sin duda también a ellos los enconará y les dará más fuerzas. Porque ya verán la competencia de tú a tú. Pero también los jueces que están llevando estos casos al ver que el presidente no está del lado de Jenny Wilson porque los ninguneó en el discurso, eso también será una variable que va a incidir. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir, ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora, usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta digamos de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media, te recuerdo por cierto que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo 829-741-3061 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata. El coronel Cristian Rosario de la Rocha y la señora Patricia Peinado Eusebio siguen siendo tema de conversación en República Dominicana. Hay quienes han tratado de darle la razón a ella porque en una de las fotos se puede ver que ella tiene sangre en la nariz. Usted puede sangrar por muchas razones no necesariamente a usted lo golpearon incluso cuando se está de ánimo exacerbado hay gente que simplemente excreta sangre por la nariz como una acción fisiológica reactiva pero bueno se ha tratado de buscar un responsable único de donde parte todo y hay quienes han dicho que supuestamente él había pasado por un proceso de maltrato a ella pero si incluso fuese así si incluso fuese así eso no avala que ella vaya a la casa a hacer lo que hizo eso da pie a que ella le dé participación a las autoridades tal cual hizo el coronel en su caso ahora bien ambos rompieron un código yo no quiero verlos como culpables en conjunto sino no tengo otra forma de hablar de esto no tengo otra expresión para recogerlo ambos rompieron un código porque tengo entendido que el accionar de ella y el forcejeo de él ya sea para protegerse o ya sea para impedir que siga destruyendo cosas o ya sea para sacarla de su propiedad privada en fin todo esto señores todo esto vino oigan esto o todo esto se dio delante de sus hijos yo ignoro cuántos años tienen los hijos de ellos no sé si son adolescentes si son infantes si son ya jóvenes no sé ahora se dio delante de sus hijos y llevar a cabo esto delante de sus hijos fue el código que se rompió usted puede tener todo el enojo del mundo pero cuando usted ve que está delante de sus hijos usted tiene que controlarse usted tiene que bajarse y eso se lo digo a los dos no estoy diciendo fulano culpable me engana culpable no 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 a los dos había muchachos en el en el ambiente suelte eso bájese ninguno de ellos dos estaba tenía la capacidad de imaginar las consecuencias el resultado no deseado e inesperado de desplegar de exteriorizar aquella violencia delante de sus hijos por eso digo se rompió un código pero no lo digo porque lo formule yo sino porque eso es algo digamos de culturas populares cuando usted está en presencia de su familia más cercana usted no echa pleitos miren por ejemplo lo que le pasó al señor de Santiago al del niño él tiene que estar por dentro mortificándose diciéndose porque yo no dejé que el bendito cabo ese se llevara la bocina es un abuso si lo sabemos pero estaba tu familia ahí tú tenías que barajar ese pleito sabemos que el cabo con toda seguridad lo que quería era tumbarte la bocina para venderla no sé en cuánto una pendejada cultura de la pobreza y la marginalidad porque también los policías son marginados cultura de la pobreza en su máxima expresión pero a ese señor en ese momento se le olvidó ese código no el hijo mío está aquí espérate yo lo ubico después a él o o sáquenme el muchacho de aquí pero repito delante de tu familiar más cercano no se echa pleito pero esto en este caso va para ella que fue la que fue agredir sería un poquito injusto cargarle el dado a él pero echar ese pleito porque se diera esa escena de violencia a history of violence como la película aquella delante de sus hijos sin duda un código que quedó roto delante de tus hijos tú no montas ese tipo de espectáculos por demás y lo saben ellos dos de muy mal gusto apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento en el 829 302 409 41 41 41 43